Yo no pensé que usted me fuera a descartar Esa gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuando quiera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, esos ojos tan bonitos guardar Sé que tiene compromiso, sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo dejarme, no sé, porque le tengo respeto Y es que el amor me está grande también Que casi no entiende de eso, por eso me perdone si no lo quiera Pero cuando usted me muera Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel No sé lo que me da Cuando se acerca usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ve Si a mí me ve Mirándole únicamente Haciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Por eso mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entienden toditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Se me pone nerviosa A cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso de hecho le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vi le conoce el señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo